Para cuando amanezca voy muy lejos Me voy porque te burlaste de este amor De mí lo que yo sentía en el alma Sé que nadie te ha querido como yo Me arrepiento y lo siento al dejarte Quizás te cause risa mi dolor Pero tú vas a sentir que te hago falta Y aunque digas lo que digas llorarás El camino que me lleva a mi destino Fue el mismo que me trajo junto a ti Y no vayas a pensar que te amonesto No te guardo ni coraje ni rencor Tengo que olvidar Ya me voy de aquí No te guardo ni coraje ni rencor No te guardo ni coraje ni rencor